gente bienvenido a otro vídeo hoy le vamos a hacer un revisado lo que es este teléfono este es el poco f3 este teléfono se lo recomendé a un amigo mío y a él le gustó el teléfono entonces vamos a hacer un revisado a este teléfono este teléfono tiene prestaciones muy interesantes a pesar de que no es del 2022 es un teléfono que todavía es muy bueno que si el teléfono vale la pena yo lo recomiendo si al 100% lo recomiendo a pesar de que el teléfono es del 2021 lo recomiendo al 100% por las prestaciones que trae por el tipo de procesador que monta por el tipo de memoria ram que monta el teléfono por el tipo de pantalla que monta el teléfono y el tamaño el diagonal de pantalla que monta también por el asunto de la tasa de refresco que monta el teléfono son prestaciones muy buenas el tipo de procesador que monte este teléfono es del tipo de procesador de qualcomm el snapdragon 870 un procesador totalmente de gama alta monta 8 gb de ram de última generación monta un diagonal de pantalla amoled de 6.67 pulgadas trae 256 gb de almacenamiento que lo hace sumamente interesante en cuanto al almacenamiento hay dos presiones de este mismo teléfono este que yo estoy revisando es el más grande o sea en capacidad este es de 256 pero hay una versión de 128 gb pero en lo único que varía es en el almacenamiento después todo es igual el mismo procesador en la misma memoria ram la misma pantalla todo es igual lo único que varía es en el almacenamiento y la respuesta de este teléfono es increíble increíble ahí le muestro como como él gestiona y lo rápido que que abre las aplicaciones eso se debe al tipo de memoria ram que tiene al tipo de procesador que trae en en cuanto a los sensores de cámara este celular monta tres sensores de cámara lo cual el sensor principal es de 48 megapíxeles con una apertura focal de f 1.8 el segundo sensor es el lente de ángulo ancho con una apertura focal de 2.2 y monta lo que es un lente macro un sensor macro que casi nadie lo usa eso se llama para ese tipo de sensores de acercamiento o sea cuando usted necesita enfocar algo que está muy cerca tirar una foto grabarlo algo que está muy cerca usted puede hacerlo con ese tipo de sensor pero al final me hubiese gustado que que sustituyeran ese sensor por un telefoto un teleobjetivo que se usa más ahora ya ha cambiado todo la gran mayoría teléfono traen lo que son lo que es el sensor teleobjetivo en cuanto a la capacidad de grabación este móvil es capaz de grabar en 4k 30 fotogramas por segundo 1080 30 1080 60 1080 120 fotogramas por segundo 1080 240 fotogramas por segundo y hasta 960 fotogramas por segundo la cámara frontal es de 20 megapíxeles con una apertura focal de 2.5 este puede grabar hasta 120 fotogramas por segundo esta es más limitada porque se trata de la cámara frontal en cuanto al sistema operativo este teléfono viene con android 11 de fábrica actualizable a android 12 en cuanto a conectividad ya ustedes se pueden imaginar un teléfono del 2021 viene con todo con toda la conectividad e inclusive este teléfono es con conectividad 5g o sea que usted lo compra tiene un teléfono que cuando llegue o sea cuando se normalice aquí en el país república dominicana o en el país que usted viva no sé yo españa cualquier lado eso que ya se esté utilizando la red 5g usted con este teléfono no va a tener problemas se va a conectar directamente a 5g porque el teléfono viene capacitado para la conexión 5g para lo que se preguntan con que se come eso poco f3 quien es esa marca quien es ese tipo de teléfono los poco es poco f3 porque hay una serie de ellos con que se come eso yo sé que muchos de ustedes preguntarán qué rayo de teléfono es lo que conocemos mayormente samsung iphone etcétera es los pocos poco f3 poco x4 porque son son una serie una sub marca esta marca pertenece o esta sub marca pertenece a xiaomi xiaomi que construye los pocos los teléfonos poco f3 poco x4 y así sucesivamente quien construye esta marca o este tipo de teléfono es xiaomi es responsable de esa sub marca viene siendo una sub marca de xiaomi y ha venido ganando mucha fuerza señores xiaomi se ha convertido en el trimestre pasado si no me equivoco xiaomi ocupó el tercer lugar de los teléfonos más vendidos en el mundo ya ustedes pueden ver la fuerza que ha venido teniendo esa marca porque porque ellos construyen muchos teléfonos e incluso yo están construyendo si no me equivoco más teléfonos que el mismo samsung o sea tienen mucha línea de teléfono la mano es esta del poco f3 tienen el m11 y lo interesante de la marca xiaomi que construye teléfono calidad precio y su teléfono tiene mucha calidad mucha calidad tienen sus teléfonos el precio ronda aquí en el país en la república dominicana de este teléfono entre los 350 dólares a 380 dólares por ahí más o menos depende en la tienda que usted lo vaya a comprar pero es el precio grande ese teléfono por aquí por república dominicana no sé en otro país y nada señores hasta aquí le vamos a dejar el vídeo nos vemos en otro vídeo suscribanse al canal denle like y compartan el vídeo señores si les gustó yo le dije que aquí en este canal y te va a encontrar de todo de encontrar de todo desde tutoriales aventura gente nos vemos en otro vídeo se me cuidan porque si bien coman sano y hagan ejercicio señor